A ver, en momentos, antes de darle pie a nuestros dos amigos que vienen a continuación, Manuel Hernández Borbolla y el doctor Eduardo Zabugal, en momentos en que si proyectamos un video de Claudia Sheinbaum, ¿cuánto te pagó la ex jefa de gobierno? En momentos en que si cubrimos un evento de Adán Augusto, ya te llegaron al precio, y así sucesivamente, me llama mucho la atención que a los periodistas de élite, pues en el movimiento los tienen olvidados, no los señalan. ¿A qué me refiero? Mire, déjeme empezar por esto. Circula este video de Adán Augusto López Hernández, detenido por una familia de Veracruz, en la carretera Tampico-Tuxpan, creo que es después de una caseta de cobro, y bueno, ahí se da este encuentro. Vea y escuche lo que ocurrió. ¿Cómo se sintió saludar al licenciado? Excelente, él es nuestro candidato. ¿Es su candidato? Sí. ¿Le gusta para presidente? Claro que sí. ¿Y qué opina de que anda a ras de suelo aquí por las carreteras? La gente viendo cuál es la situación real de los municipios. Este es el norte de Veracruz, y hay por ahí algunos problemitas relacionados con el agua potable, con el drenaje, con un poco de seguridad también. Le estoy presentando este video porque desde esta trinchera en el movimiento nos pueden criticar por aquí, mostrarle el saludo de esta familia y las declaraciones de esta familia a favor de Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación. Pero a ver, es el preámbulo para leerle este tuit, este tuit de Leo Zuckerman, el gran periodista que se le tiró como tapete en algún momento a Felipe Calderón, el gran periodista que dudó del caso contra Genaro García Luna. Ahora sale con este tuit, mientras los candidatos de Morena hacen sus campañas desabridas y aburridas, Xochitl Galvez genera atención mediática. Tan solo hay que ver el intercambio que tuvo hoy con Epigmenio Barra en el noticiero de Ciro Gómez Leiva. Eso sí es una candidata en campaña. A ver, ojo, en el INE, señora Guadalupe Tadei, que ya hay una candidata en campaña, fuera de tiempos electorales. Esta es una violación, entonces, a las leyes electorales. De acuerdo al gran Leo Zuckerman, Xochitl Galvez sí es una candidata en campaña. Bueno, si es una candidata en campaña antes de ver un intercambio, escuchar un intercambio entre Xochitl Galvez vía telefónica en el programa de Ciro Gómez Leiva con Epigmenio en el estudio, ¿no tendría que responder Xochitl Galvez con congruencia a estas declaraciones que hacía hace años, por ejemplo, con Ezra Chabot, que sigue, por cierto, mamando del dinero de Canal 11 y son los primeros que gritan censura de este gobierno, del canal público, del Estado? Ahí Ezra Chabot sigue como pulga, chupando sangre. Pero son declaraciones de Xochitl Galvez. Si es que es una mujer, una política, una candidata en campaña, tendría que aclararnos entonces por qué anda haciendo alianza con malandros, ¿no? Escuche, por favor, lo que le dijo Ezra Chabot hace unos años. Yo no tolero a los corruptos, los vomito. A mí me parece que es lo que fregó a este país. La corrupción es lo que jodió a México. La corrupción es lo que jodió a México. Y haciendo alianza con los panistas que defienden a los del cártel inmobiliario, haciendo alianza con los priistas. Ya no entendí. Por cierto.